Un nuevo hecho de sangre enluta a una familia en la ciudad de Uga. Un hombre fue atacado con arma de fuego en una estación de servicio frente a las instalaciones del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Uga. La víctima, quien se encontraba en el lugar para recibir un servicio técnico para su vehículo de placa ZZV-033 de Bogotá, falleció en el lugar. El hecho ocurrió pasada a las 3 de la tarde de ese viernes 24 de mayo y ha conmocionado a la comunidad. Este caso se suma a los más de 30 sucedidos en Uga en lo que va corrido del año y que son materia de investigación por parte de las autoridades locales.